en la Cámara Baja o en la Cámara de la Vergüenza, como comúnmente se la conoce, que continúan todos estos enfrentamientos, más que nada ya por cuestiones electorales, sobre todo considerando que estamos a menos de 20 días de las elecciones generales. Pero en este caso, como suele suceder ocasionalmente o prácticamente en todas las elecciones, un enfrentamiento verbal entre la diputada Celeste Amaliga y también el diputado Basilio Bachi Núñez. Resulta ser que la diputada Celeste Amaliga primeramente había denunciado un poco la situación de algunos centros de salud, principalmente de la zona del Chaco, que hace 70 años está el Partido Colorado y que ni siquiera pueden brindar la asistencia sanitaria a los pobladores de esa zona. Y posteriormente, en otra intervención ya, el diputado Basilio Bachi Núñez, cartista, reaccionó ante todas estas declaraciones y empezó a acusar de otras cuestiones a la diputada Celeste Amariga. Ahí empezó ese enfrentamiento verbal entre ambos. Mientras Basilio Bachi Núñez estaba haciendo uso de la palabra, Celeste Amariga continuaba respondiendo hasta que termina su intervención. Basilio Bachi Núñez y la diputada Celeste Amariga se levanta y con unos billetes de 100.000 guaraníes que había impreso la diputada Katia González para otra intervención que hacía referencia al transporte público. Esos billetes ella llevó en la mano y a medida que iba saliendo de la sala de la sesión, podríamos decir que dejó caer frente a lo que es el curul, en este caso, de Basilio Bachi Núñez. Y esto, por supuesto, se generó también la reacción del diputado Katia, que en parte se sintió un tanto ofendido porque sintió que le tiró por la cara estos billetes de 100.000 guaraníes. Eso fue lo que sucedió y hay que decir que esto incluso generó que se ponga un cuarto intermedio por unos 20 minutos hasta que la situación se calme. De hecho, que el presidente de la Cámara estaba sumamente enojado por esta situación y al volver de este cuarto intermedio hizo leer el reglamento que explicaba que esto no pudo suceder bajo ninguna circunstancia madera. Qué notable. Esta parte, Pablo, vos contabas, tenés algunos detalles más todavía. ¿Se tiraron plata? Sí, exactamente. Ahí Celeste Amarilla justamente le estaba tirando algunos billetes. No sé si eran simulaciones de billetes a Bachi Núñez. De hecho, que ya la campaña electoral se instaló ahí en el plenario. Un enfrentamiento muy fuerte. Recordemos que disputan también los votos Celeste Amarilla versus Bachi Núñez. Ambos diputados que quieren pasar ahora a la Cámara de Senadores y también esa guerra que ya se viene sosteniendo durante el periodo legislativo entre Celeste Amarilla y Bachi Núñez. Y suele ser con Katia también. Fiona, ¿ahora sigue el enfrentamiento verbal entre ambos? ¿O ya están en otro lugar? No. Una vez que volvieron del cuarto intermedio, la sesión continuó como si nada, pero para hacer la quedación nada más. Eran billetes simulados de 100 mil grandes que habían sido impretos. Eso fue lo que le tiró, podríamos decir, Celeste Amarilla a Bachi Núñez. Pero eran billetes que había traído previamente la diputada Katia González para denunciar todo esto que se daba a conocer ayer del transporte público. Pero hay que decir, Mabel, compañeros, que es impresionante la campaña que están haciendo los candidatos, los parlamentarios que se están candidatando nuevamente. De hecho, Bachi Núñez vino directamente con una remera que insta a que se vote por él. La diputada Katia González también pidió que se vote por una persona que se está candidatando para ser diputado de su mismo partido, en este caso Encuentro Nacional, y así con prácticamente todos los parlamentarios. Barbaridad. Barbaridad luego. Qué vergüenza. Hacen la rabona, se van y hacen proselitismo en plenas instalaciones y nosotros los boludos pagándole el salario como si estuvieran haciendo su trabajo.